Bien, y hasta ahora establecemos el presente contacto para revisar qué sucede de inmediato en la Asamblea Nacional. Para eso se encuentra en el lugar Indira López con los detalles. Así es, gracias por este nuevo contacto informativo que lo establecemos desde el Palacio Federal Legislativo. Específicamente nos acompaña Franklin Duarte, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de este periodo 2020-2021. La importancia que tiene el vicepresidente, todo lo que va a ser ahora este periodo de sesiones, donde también se llama a lo que es la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional. Bueno, sí, efectivamente, primero agradecer a Dios y a los 30 diputados que acompañaron de la causa de la oposición, que fuimos electos por la Unidad Democrática en el 2015, y hoy 81 votos nos dan de los 150 presentes, nos dan como nuevas autoridades del Poder Legislativo. Nosotros queremos hacerle un llamado al pueblo de Venezuela que no podemos derrumbar, derrotar de una vez por todas la polarización, la confrontación. Yo creo que es el momento de una verdadera unidad nacional, es el momento de empezar todos a trabajar por este país. Es el momento de empezar a revisar qué hemos hecho mal como oposición, cuando es el 80% que queremos dar un cambio en este país, y no se ha logrado. Bueno, nosotros hay una rebelión de las regiones, hay una rebelión de 30 diputados de los diferentes estados del país, que no hemos sido escuchados en este Parlamento, y hemos decidido dar un paso al frente, y estoy seguro que el tiempo nos va a dar la razón. Estoy seguro que le vamos a volver la esperanza al pueblo y al país, donde van a empezar a funcionar todas las instituciones, tal cual como lo establece nuestra Carta Magna. La vía del diálogo ha sido sumamente importante y ha abierto también esa brecha de la paz, de la paz política de la Nación, también la ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Ustedes, ¿cuál es su mensaje al respecto? También para ir incorporando a todos los sectores a lo que sería entonces la reactivación y las verdaderas políticas que se tienen que generar desde la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros empezaremos ahorita, en las próximas horas vamos a empezar las reuniones con el equipo de asesores, con la nueva Junta Directiva, porque, debo ser sincero también, yo no he participado en ningún diálogo. Los que han participado en diálogo hoy no le dieron la cara al país. No quiero confrontarlos tampoco, pero nosotros vamos a hacer lo que sea necesario por la restitucionalización del país, porque en los hospitales no se siga muriendo la gente, porque no siga el hambre en los barrios de Venezuela. Nosotros queremos avanzar en restitucionalizar el país, nosotros queremos avanzar en la reconstrucción de nuestra Venezuela, nosotros queremos avanzar por la unidad de todos los venezolanos, porque esto es un tema de Venezuela, es un tema de todos los venezolanos que vamos a solucionar y vamos a sacarlo de esta crisis. Bueno, muchas gracias. Conversamos entonces con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, quien llama también a lo que es la Unidad Nacional por la Paz, por el bien de nuestra nación, y también para darle ese carácter de reinstitucionalización a lo que es la Asamblea Nacional, que hasta el día de ayer obedecía a todo lo que tenía que ver entonces con políticas foráneas. Nosotros continuamos aquí en el Palacio Federal Legislativo, esta vez nos acompaña el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, José Gregorio Goyo Noriega, la importancia que tiene este paso fundamental que se da hoy 5 de enero del año 2020, justamente para comenzar a trabajar en las políticas que son de beneficio para el pueblo venezolano desde este importante poder público. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por la cobertura al evento de hoy 5 de enero acá en la Asamblea Nacional, y también darle las gracias de manera muy solidaria a todos los 31 diputados de la oposición y a los otros que se sumaron para sumar 81 votos que dieron respaldo a esta nueva opción que busca reinstitucionalizar a la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros cuando llegamos a la Asamblea Nacional queremos renovar y hacer un cambio en la forma de actuar tanto de la cúpula que representa el G4, la oposición tradicional, como también la cúpula que representa el gobierno de usurpación que lo lidera Nicolás Maduro. Nosotros queremos instalar una oposición patriótica nacionalista que no sea tutelada ni por, lógicamente, ni Rusia, ni Cuba, ni por el otro lado, Estados Unidos, ni Colombia. Nosotros queremos hacer una gestión sin ningún tipo de tutelaje, que responda a los intereses del pueblo venezolano, que responda a buscarle solución a los problemas fundamentales de la gente, como es el hambre, el problema de los servicios públicos, la situación de la falta de gasolina, entre otros problemas fundamentales del pueblo venezolano. Nosotros vamos a seguir luchando, por supuesto, por la democracia, la libertad en Venezuela. Nosotros llamamos a reencontrarnos, llamamos a la reconciliación, llamamos a evitar la confrontación, porque nos preguntamos, ¿ha ayudado la confrontación, ha ayudado la división a resolver los problemas en Venezuela? Yo creo que no. Los problemas en Venezuela son peores que hace 20 años. Así que tenemos que buscar nuevos caminos, nuevas rutas, nuevos derroteros, para buscar la solución de los problemas de la gente, que al fin de cuentas es lo que vale, es lo que estamos buscando, lo que estamos en la nueva política, y por supuesto lo que queremos reinstitucionalizar a la Asamblea Nacional. Bueno, muchas gracias al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, José Gregorio Goyo Noriega, quien daba cuenta de lo que será entonces la agenda de trabajo en función de garantizar los derechos del pueblo venezolano. Con esta información nosotros enviamos nuevamente el contacto al estudio. Adelante. Gracias.